Y ya estamos preparados, esperando que llegue el sábado para disfrutar con vos estos temas. Nuevos sabores y en tiempo récord. Te mostramos cómo las plantas te conectan a Wi-Fi. Además, estuvimos en la Escuela de Formación Profesional número 1, donde sus alumnos fabrican bancos artísticos para la escuela. Estuvimos con la actriz Telma Viral. Novedades en la red y además, seguí participando de nuestro fabuloso concurso. Te esperamos, ¿eh? Después de almorzar, prepará el cafecito y nos juntamos con vos. Cada día, con la conducción de Lidia, este sábado a las 3 de la tarde por Canal 8.